Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Zora Liz Brito y aquí en mi canal podrán encontrar muchos consejos de belleza, muda y de maquillaje. En el video del día de hoy les voy a hablar acerca de los diferentes tipos de correctores, los diferentes colores, cómo corregir el rostro, cómo usar esos colores y para qué sirven. En específico, me imagino que muchas de ustedes, si no todas, están familiarizadas con esta paleta, que es una paleta que tiene todos los colores básicos y necesarios para corregir el rostro. Esta paleta tiene color verde, rosado, amarillo, naranja, melocotón, color beige, así que les voy a hablar acerca de estos diferentes colores, para qué funcionan y cómo y en qué zonas de la cara se aplican. Este color rosado sirve para brindar iluminación al rostro y usualmente se aplica en la zona debajo de los ojos y ayuda a eliminar la piel o la apariencia de fatiga. Se aplica en las zonas más altas de la cara, sobre todo debajo de los ojos, y ayuda a que la piel se vea más radiante. Este corrector color verde ayuda a neutralizar los colores rojos, como las espinillas, las cicatrices o las áreas rojas en general que puedas tener en el rostro. Yo usualmente cuando tengo una espinilla que es roja, lo que hago es que me la pongo solamente encima de la espinilla, difumino, y luego aplico mi base. Y voy a comenzar a aplicarme correctores para que ustedes no solamente aprendan la versión teórica, sino también que vean la práctica y cómo se hace. Este color rosado pálido que es más claro que el rosado que anteriormente les mostré, ayuda a neutralizar y hacer que la piel ceniza se vea radiante y se vea iluminada. El color anterior ayuda a que la piel se vea más radiante en zonas específicas, pero este color rosado más clarito lo puedes aplicar en todo el rostro y va a ayudar a emparejar la piel y hacer que se vea más radiante. Y a mí me gusta aplicarlo en esta área. Y aunque se vea claro, chicas, este corrector no va a quedar así. Tengo que aplicarme la base para que se pueda ver resultado. Este corrector color naranja profundo ayuda a neutralizar las ojeras oscuras o las cicatrices oscuras. Es perfecto para chicas trigueñas o chicas con pieles más oscuritas que tienen ojeras bien profundas. Y usualmente se aplica en el área de la ojera. Se tiene que difuminar. Y luego se aplica el corrector por encima de este neutralizador color naranja. Este color de corrector naranja claro es ideal también para ojeras, pero es perfecto para personas con pieles más claras. El color naranja profundo o el color naranja intenso es perfecto para trigueñas y colores más oscuros. Y el color naranja claro es perfecto para ojeras oscuras, pero para chicas de tonalidades claras. E igual que el color naranja oscuro, también se aplica justo debajo o encima de la ojera y se difumina. Como pueden ver, tengo ya diferentes colores. Se ve así todo muy raro, pero les prometo que va a quedar perfecto una vez me aplique el corrector y me aplique la base. Este corrector color amarillo sirve para neutralizar los colores morados o los colores azules. Sobre todo las venitas moradas azules que usualmente las chicas de tonalidades claras tienen en la cara o cualquier moretón color azul o morado. Estos colores son colores normales, colores básicos, que no sirven ni para neutralizar ni para cancelar, simplemente para corregir. Y ya que sabemos para qué sirve cada color, les voy a hablar en detalle cómo se aplican estos colores. Lo primero que harán es que van a aplicar su primer o su crema humectante y luego van a aplicar los colores que sean necesarios. Todo va a depender de los colores o las manchas o las espinillas o las ojeras que quieran tapar y del color o de la tonalidad que tengan. Por ejemplo, yo apliqué el color naranja profundo en este lado, el color naranja más claro en este lado. Apliqué el color rosado claro para darle iluminación y para emparejar la piel. Y apliqué el color verde en una espinilla que tenía de tonalidad roja. Ya cuando siento que he corregido todas las imperfecciones que quiero corregir, voy a aplicar mi base encima de estos neutralizadores, canceladores o correctores. Y como pueden ver, el correo o la base lo tapa por completo, así que no le tengan miedo a estos colores que tienden a verse un poquito ridículos y muy intensos al principio, pero la base lo tapa por completo. Y por último paso voy a sellar. Estoy usando un polvo translúcido para sellar mi base y para que la base me dure todo el día. Y me gusta aplicarlo sobre todo, aplicar mi polvo translúcido sobre todo en la zona T, que tiende a ser una zona más grasosa. Y así de simple, chicas, es corregir el rostro. Les voy a dejar el nombre de la paleta que he usado y les voy a dejar los diferentes colores y para que sirven en la descripción de este video. También les voy a dejar los links en mis redes sociales por si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Muchísimas gracias por todo su amor, por todo su apoyo. Nos vemos por aquí muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal y chequear mis redes sociales. Todos los links, como les mencioné, están debajo de este video. Un besote y hasta la próxima. Un besote y hasta la próxima.